Buenas noches con cada uno de ustedes. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar con la temática de hoy día, que nos habla, buenas noches, de las ecuaciones cuadráticas dentro de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. En el área de matemática, es una de los temas dentro de la matemática de geometría que son de los más interesantes. Bien, 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 ya estaba invitada cuando consideré poder iniciar. Ya estoy iniciando. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, mis. Ok, gracias. Iniciamos entonces con la temática de hoy día, ecuaciones cuadráticas. El propósito de esta sesión es que cada uno de nosotros podamos analizar y resolver situaciones problemáticas sobre ecuaciones cuadráticas o también conocidas como ecuaciones de segundo grado a través del desarrollo y solución de diferentes pasos. Entonces, este es nuestro trabajo de día. Vamos a analizar y también resolver estas situaciones problemáticas. Dado que el trabajo en sí de resolver ecuaciones, ya sean lineales o de segundo grado, pasa por un primer punto que es poder traducir del lenguaje común al lenguaje simbólico o algebraico, plantear la ecuación y luego ya darle solución lógica a lo que pretendemos resolver. Entonces, por eso es que la primera parte viene el analizar para luego resolverlo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con un caso como para involucrarnos en lo siguiente. Dice, un docente propuso a sus estudiantes la siguiente tarea. Determina el conjunto solución de la siguiente ecuación, x al cuadrado menos 5x igual 0. Y para ello, el docente está buscando retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre lo que ha desarrollado, como observan acá. En el lado derecho superior, ustedes observan cómo ha resuelto el estudiante. Está su propuesta del estudiante y para ello el docente busca retroalimentarlo para que reflexione sobre el rol en el que incurrió. Lo que vamos a determinar es cuál de las siguientes acciones pedagógicas, estas tres, A, B, C, E, es la más pertinente para conseguir ese propósito de retroalimentar y que él mismo se dé cuenta del error en el cual ha incurrido al momento de hallar el conjunto de la ecuación. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Estimado Yosimar, hay un ruido que está interfiriendo. Ya, ayudo, ayudo. Por la sombrita. Vamos a apagar ese... Vamos a apagar ese... Ese ruido, entonces, ¿ya? Vamos a silenciar. Listo, ya estamos. Muy bien, entonces, veamos las alternativas en función a lo que el estudiante ha resuelto para que, como docentes, nosotros podamos darle esa retroalimentación pertinente. Muy bien, ¿qué nos dice la alternativa A? Se podría preguntar al estudiante, ¿no? Si reemplaza la incógnita con el cero, ¿se comprueba la ecuación cuadrática? ¿El cero será otra solución de la ecuación? ¿Por qué? ¿Qué número deberás incluir en el conjunto de solución encontrado? Esa es la alternativa A como una de las alternativas para poder retroalimentar. Estamos eligiendo, de estas tres, ¿cuál será la más pertinente? En la alternativa B nos dice, podremos preguntar, si factorizamos la expresión x cuadrado menos 5x, ¿cuáles son los factores que se obtienen? ¿Qué valores para la incógnita se obtienen al igualar cada factor a cero? ¿Cuáles serán entonces las raíces del conjunto solución? Y en la alternativa C nos dice, se podría preguntar al estudiante si una incógnita se caracteriza por representar un valor desconocido. ¿Hay alguna condición en esta ecuación que indique que la incógnita no pueda tomar el valor de cero? ¿Es correcto dividir x cuadrado entre la incógnita cuando esta podría ser cero? ¿Crees que estás descartando ese valor al hacer la división? ¿Por qué? De estas tres alternativas que podrían ser las que podamos nosotros desarrollar como docentes, ¿cuál de ellas les parece a ustedes que sería la más pertinente para conseguir el propósito, ¿no? Que es hallar el conjunto solución de esa ecuación. ¿Bien? Entonces, si analizamos cada una de ellas, al observar aquí al estudiante su conjunto solución, la operación que ha hecho simplemente es dividir ambos lados de la igualdad entre x y de ahí les sale el conjunto solución 5. pero está descartando cuáles son los valores de esa solución, además de la propiedad fundamental de la igualdad que nos habla de establecer la misma relación a ambos miembros, ¿no? Muy bien. Ya por acá estamos observando alguna respuesta de los participantes. Entonces, muy bien, muchas gracias. Y vamos a analizar una por una para ver la intención. Cuando hablamos de una retroalimentación, que es elemental, descriptiva, o por reflexión o descubrimiento, la más pertinente para aquellos reflexiones sobre cuál sería el conjunto solución de una ecuación de segundo grado, en este caso, al decirles si reemplazamos neofónicas con el cero, se comprueba la ecuación cuadrática, el cero será otra solución en la ecuación, ¿por qué? ¿Qué número de ellas incluyen el conjunto solución encontrar? Acá ya estamos hablando de una retroalimentación en la cual estamos dándole una direccionalidad, ¿no es cierto? Estamos ya indicando qué es lo que tiene que hacer y vendría a ser, podríamos decir, una retroalimentación descriptiva, ¿sí? En la parte B, cuando le decimos si factorizamos la expresión x cuadrado menos 5x, ¿cuáles son los factores que se obtienen? De igual manera, ya se está dando al estudiante una orientación directa de qué es lo que tiene que hacer para hallar las raíces, ¿no? ¿Qué valores para la incógnita se obtenerá igualar cada factor a cero? ¿Cuáles serán entonces las raíces? De igual manera se está direccionando. Y como dicen varios ya de los presentes, muy bien, gracias Anselma Robs, en la alternativa C, se da una pregunta para que el estudiante reflexione, ¿qué es el objetivo? Si una incógnita se caracteriza porque representa un valor que no se conoce, que es el objeto por el cual se va a desarrollar esta situación problemática, no existe en el planteamiento ninguna condición, ¿no? Entonces, ¿hay alguna condición en esta ocasión que indique que la incógnita no pueda tomar el valor de cero? Entonces, con esta pregunta, lo que estamos haciendo es que el estudiante reflexione y vuelva a leer la ecuación y vea, y él mismo identifique que no hay ninguna restricción, ¿no? Cuando hablamos de es correcto dividir x al cuadrado entre la incógnita, cuando esta podría ser cero, lo que estamos haciéndole es que él piense y recurra a sus saberes previos en lo que nosotros determinamos en la división por cero, ¿no? Y, por último, ¿crees que estás descartando ese valor a hacer la división? ¿Por qué? Entonces, de esta manera, de las tres alternativas, como varios de ustedes ya han coincidido, la solución vendría a ser la C como una de las formas más pertinentes para poder retroalimentar y que el estudiante reflexione sobre su error, ¿no? En las dos primeras estamos viendo que es más descriptiva o se le está indicando qué hacer. En cambio, en la tercera ya estamos hablando de una reflexión propia del estudiante con la orientación de nosotros, ¿no? Bien, para efectos de este trabajo vamos a ver unas nociones previas que necesitamos siempre tener a la vista, ¿no? Cuando hablamos de ecuaciones cuadráticas esta viene a ser una expresión ajebraica la cual traduce una situación común que está en un texto que está en una situación que se presenta, ¿no? Y la forma general de escribir una ecuación de segundo grado cuadrática es como la observan en este momento y en las cuales tenemos los términos el término cuadrático, el lineal y el independiente y también tenemos los tipos de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Tanto las completas como las incompletas. Dentro de las completas tenemos las puras y mixtas y las completas que se podrían trabajar como trinomio cuadrado perfecto o por fórmula general y las formas de poder desarrollar una ecuación de segundo grado cuadrática puede ser por factorización, por completar el término cuadrado perfecto o por fórmula general. Y también hay que recordar que toda ecuación de segundo grado siempre va a tener dos raíces que son los valores que debe tomar la incógnita. Es decir, en este caso la variable X que es la que comúnmente se conoce como la... se determina una ecuación, ¿no? La letra X. Y para que la igualdad de la fórmula general sea verdadera es por eso que esta incógnita toma esos dos valores. Y al resolver una ecuación de segundo grado implica buscar las raíces de esta ecuación, ¿no? Y para ello tenemos esta fórmula general que ya todos ustedes conocen y cuya expresión dentro de la raíz cuadrada se llama la discriminante de la ecuación, ¿sí? Obsérvense que delante de la raíz de la discriminante está signo más y menos. ¿Por qué? Esto significa que para hallar el valor de X en un caso sumamos y en el segundo restamos. A esto nos referimos cuando decimos que hay dos raíces en la ecuación de segundo grado. ¿Listo? Recordamos también que para de resolver una ecuación en sí que es una igualdad en la cual conocemos ciertos valores y uno desconocido se debe también trabajar la propiedad fundamental de la igualdad que nos habla de establecer las mismas operaciones en ambos lados de la igualdad para que ésta persista si no, ya no sería válido. Entonces, también hay que recordar cuáles son las formas que tenemos para resolver ecuaciones cuadráticas. Las más conocidas son la de completando el trinomio cuadrado perfecto, el aplicar la fórmula general para hallar las raíces como hemos visto o utilizando reglas de factorización. Les he puesto algunos ejemplos de cada uno de estos métodos existen otros pero estos son los más conocidos y manejados en secundario. ¿Listo? Una vez entonces que ya hemos recordado que al factorizar como ustedes observan en los tres métodos en el trinomio cuadrado perfecto cuando completamos o cuando usamos la fórmula general en todos los casos siempre una ecuación de segundo grado va a tener dos raíces de las cuales sí debemos que hacer que nuestro estudiante reflexione o nosotros reflexionar cuál de ellas de esas raíces de la ecuación que la soluciona son las más lógicas y pertinentes de acuerdo a la situación planteada. ¿Sí? Porque si bien es cierto la ecuación se puede satisfacer con estos dos valores de acuerdo a la situación y a la realidad pertinente hay que ver la lógica de la respuesta porque podemos tener dos raíces pero una de ellas le va a dar lógica y sentido a la respuesta la otra sería algo y lo entonces acá viene la parte también de ir reflexionando sobre ¿Bien? Entonces una vez que hemos recordado estas partes esenciales de las ecuaciones de segundo grado y cómo resolverlas vamos ya a pasar a desarrollar nuestros casos ¿Bien? Vamos a ver con este primer caso y dice lo siguiente Los padres de Patty planean heredarle un terreno con forma rectangular cuya área es de 28 metros cuadrados Ella desea conocer sus dimensiones para acercarlo pero no sabe cómo hacerlo solo tiene la siguiente imagen La pregunta es ¿Cuáles serán las medidas del terreno de Patty? ¿Bien? Entonces acá vamos a aplicar paso a paso Voy a darles un minuto mientras voy desarrollando para que ustedes lo resuelvan pero lo importante que hay es en este primer ejemplo sencillo ir viendo paso a paso cómo es que podemos resolverlo y cómo es que vamos reflexionando sobre esta parte inicial que es lo que llamamos el texto común el lenguaje común recordemos que el primer paso para resolver una ecuación en este caso de segundo grado es traducir del lenguaje común al lenguaje simbólico y plantear la ecuación en este sentido hay que ir analizando paso a paso cada uno de los datos o información que nos da este texto y además ver a qué parte o a qué información le vamos a poner el valor del incógnito la letra del incógnito la letra en este caso X entonces analizamos aquí observamos los siguientes datos el terreno es de forma rectangular desde ahí ya tenemos que traer hacia nuestra mente las fórmulas del área y perímetro de un rectángulo para poder plantear una ecuación porque nos da el área total 28 metros cuadrados y lo que se pide es conocer las dimensiones para acercarlo pero ella no sabe cómo hacerlo solamente tiene esta imagen cuáles serían las medidas esta es la pregunta que vamos a dar respuesta entonces para plantear la ecuación tenemos que identificar cada uno de estos datos y ver a cuál asignamos la incógnita y luego plantear la ecuación bien mientras estoy hablando seguro yo varios de ustedes están trabajando en ello y vamos a ir desarrollando paso a paso a ver si previamente alguno de ustedes ya lo ha resuelto y nos podría dar las dimensiones cuál sería la respuesta a este primer caso ¿sí? acá tenemos un lado del rectángulo que viene a ser x menos 6 y el otro lado del rectángulo que es x más 6 muy bien nos dice nuestra colega que la respuesta es la letra b muy bien vamos a ver a continuación paso a paso como lo desarrollamos en función de mirar que cuando estamos postulando para un ascenso o para nombramiento siempre tenemos que ver el caso de que no solamente damos una prueba sino también desarrollamos una sesión entonces en esta forma vamos a ir identificando paso a paso ¿no? nos dice que es la letra b primer paso como les decía es identificar la información como el terreno de parte es un rectángulo y su área es 28 metros cuadrados se desea calcular su perímetro ¿por qué decimos que desea calcular su perímetro? porque la información en el texto nos dice que desea acercarlo y para acercarlo necesita saber la medida las medidas de la base y de la altura ¿no? entonces de acuerdo a la imagen que tiene ahí en la situación planteada primero sabemos que la base mire 6 menos x y la altura 6 más o viceversa y el área de rectángulo por conocimientos previos sabemos que es base por altura ¿por qué traemos a colación esto? porque tenemos ese dato el dato del área entonces es muy importante que el estudiante a través de las preguntas que nosotros le hagamos vaya reconociendo la información a lo que nosotros llamamos dentro de la metodología de resolución de problemas que es comprender el problema ¿verdad? entonces vamos a esquematizar la información que ayudará a resolver el problema ese es el primer paso identificar la información un segundo paso siempre es bueno graficar o esquematizar e identificar las partes que están interveniendo un tercer y cuarto paso ya vendría a ser el plantear la ecuación y hacer las operaciones entonces para obtener la ecuación es necesario utilizar los datos que encontramos al analizar el problema y en este caso para plantear la igualdad estamos hablando de que tenemos las medidas de los lados de rectángulo y tenemos la medida del área entonces por fórmula sabemos que el área de un rectángulo es base por altura por lo tanto se plantea la ecuación ¿no? hasta ahí simplemente ya hemos llegado al planteamiento ahora sí pasamos a las operaciones se realizan las multiplicaciones acá aplicando la propiedad distributiva y luego se aplican las operaciones se hacen las sumas y restas y luego llegamos a la búsqueda de dejar sola la incógnita aplicando la propiedad fundamental de la igualdad ¿sí? y lo observamos acá despejamos primero el 64 a ambos lados la igualdad para que esta no se invalide y realizamos las operaciones hasta llegar a este punto que x cuadrado es igual a 60 y todos sabemos que en una ecuación de segundo grado para despejar el cuadrado de x se utiliza la propiedad uniforme la operación inversa a la potencia y la operación inversa a la potencia es la raíz sacar la raíz cuadrada en este caso ¿no? como es una ecuación como es una igualdad hay que recordar nuevamente esa propiedad a ambos lados de la igualdad a ambos miembros de la igualdad le tengo que aplicar la misma operación para que permanezca el equilibrio entonces aplicando la raíz sabemos que nos da este 8 y menos 8 ¿no? ¿qué literal multiplicado por sí mismo dos veces es igual a x cuadrado x ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces es igual a 64? pues fácil ¿no? 8 pero también es menos 8 por la ley de Sins entonces de esa manera estamos identificando que existen dos raíces que dan solución a la ecuación ojo ahí el 8 y el menos 8 si nosotros lo reemplazamos aquí da la igualdad se da la ecuación pero pero ahora sí tendríamos que hacer el discernimiento y la reflexión si estamos hablando de una situación real donde lo que queremos es observar las medidas del ancho y el largo de un terreno estamos hablando de medidas en metros por lo tanto la medida es una medida positiva no puede haber una medida negativa para el efecto entonces de dar respuesta a la pregunta es que se opta por la raíz que le da lógica y sentido a la problema y le da la solución si bien es cierto los dos raíces cumplen con la igualdad optamos con la raíz que da respuesta lógica a la situación real planteada entonces resultado de los dos valores obtenidos solo podemos ocupar el que x vale 8 pues las distancias existen en valores positivos como estábamos hablando reemplazamos los valores y como decían nuestros compañeros que ya han trabajado las respuestas son 2 y 14 como muy bien han dicho pero la pregunta en sí también nos decía ¿quiere acercarnos no sabe cómo? entonces también dar respuesta a esta situación es darle las dimensiones del perímetro ¿no? que en este caso sería 32 para poder completar la solución pero de todas maneras sí tenemos que ver que la solución en este caso es la que nos habían dado ¿no? 2 y 14 muy bien excelente más pasamos entonces a una segunda a un segundo caso y vamos a ir analizándolo de esa misma manera sabemos ya hemos identificado los pasos primero identificar la información representarla o esquematizarla y plantear la ecuación desarrollarla y luego dar respuesta y comprobar y ver si cuál de ella le da solución lógica o le da la respuesta lógica a plan muy bien entonces vamos a analizar este segundo caso una docente tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado resuelvan problemas que involucran ecuaciones cuadradas para ello les propuse el siguiente problema Roberto tiene un cartón de forma rectangular cuyas dimensiones son 30 y 40 él desea obtener un marco cuya área sea igual a la mitad del área del cartón además la medida del ancho de este marco debe ser constante ¿cuál será la medida del ancho del marco? ese es el planteamiento de la docente a sus estudiantes y esto es lo que resuelve uno de los estudiantes ya este es el planteamiento de uno de esos estudiantes vamos a analizar bien lo que plantea el estudiante y luego dice ¿cuál de las siguientes alternativas expresa el error que se evidencia en la resolución del estudiante? ya tenemos tres alternativas acá ¿cuál de ellas expresa el error? entonces vamos a identificar primero lo que ha desarrollado el estudiante y luego vamos a ver cuál de las tres alternativas es la que exprese el error que evidencia la resolución ¿listo? observamos en la resolución del estudiante que ha esquematizado ¿no? primero colocando las medidas de el cartón 30 y 40 centímetros y dentro de la de la información dice que él desea obtener un marco cuya área sea igual a la mitad del área del cartón ¿ya? Roberto tiene un cartón de forma rectangular cuya dimensiones son 30 y 40 y él desea obtener un marco cuya área sea igual a la mitad del área del cartón miren esta condición además la medida del ancho de este marco debe ser constante ¿cuál será la medida del ancho del marco? esa es la pregunta ¿cuál será la medida del ancho del marco? ¿cómo es que el estudiante primero esquematiza coloca la incógnita en este caso miren y luego establece la igualdad con los datos que tiene esta en esta información dice el estudiante como el área del marco y de la parte interna del cartón son iguales entonces se concluye lo siguiente esta parte de aquí al plantear que lo que se va a reducir es X centímetros en cada lado entonces dice que estas medidas de la parte inferior es igual a la mitad del área del cartón como tal y cual lo dice la información planteada una vez que el estudiante ha establecido la igualdad la ecuación ha desarrollado la operación multiplicando haciendo la propiedad distributiva la multiplicación y al llegar y al llegar a este punto ha utilizado el método de la fórmula general reemplazando los datos en la forma y obtiene estos dos este raíces que resuelven el problema y su respuesta dice el ancho puede ser cinco o tres esa es la respuesta del estudiante frente a esta respuesta el planteamiento nos dice cuál de estas alternativas expresa el error que se evidencia en la resolución del estudiante vamos a analizar las alternativas aplica la fórmula para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática cuando es posible guiarlas mediante la factorización por aspa 5 eso es esto evidenciará lo que ha desarrollado el estudiante y acá se encontrará el error vamos analizando la segunda alternativa incluye su respuesta a una de las raíces de la ecuación cuadrática la cual cae ese sentido en el contexto del problema planteado vemos acá hay dos soluciones veamos cuál de ellas si no fuera esta la alternativa correcta cuál de ellas caractería de sentido de acuerdo al planteamiento y la alternativa C nos dice determina las raíces a partir de una ecuación cuadrática sin haberla transformado previamente a la forma a x cuadrado más bx no sea igual cero será este el error cuál de los tres evidencia el error en el cual ha incurrido este estudiante a ver maestros vamos analizando y vamos dando respuesta qué opinan ustedes aquí dentro de la solución y dentro de la respuesta del estudiante cuál de estas alternativas representa el error que se observa a ver cuál creen ustedes que es la alternativa que evidencia el error en la resolución del estudiante la A la B o la C en este caso si analizamos la alternativa A se podrá encontrar las raíces de la ecuación cuadrática mediante factorización por aspa simple observemos acá llegó a la conclusión de que x cuadrado menos 35x igual a menos 150 si igualamos a cero podríamos factorizar por aspa simple es una pregunta si es que representaría esto la evidencia del error en la B incluye su respuesta una de las raíces de la ecuación cuadrática la cual carece de sentido en contexto del problema planteado díganme si ambas raíces son compatibles con la situación planteada si reemplazamos en las medidas ambas serán compatibles para ver si esta es la alternativa correcta y en la C se podría determinar la ecuación la raíz de la ecuación sin haberla transformado previamente a la a la forma general es necesario acá está el error cuál sería la alternativa que represente este error si ustedes observan muy bien ya tenemos una respuesta ¿no? Susana nos dice la alternativa gracias Susana ¿por qué? porque en esta ecuación de segundo grado cuando no está por aspa simple como es evidente acá la alternativa más práctica es poder trabajar con la fórmula general entonces no es por aspa simple que se va a trabajar esto acá no está el error sino como bien dice la maestra incluyen su respuesta en las raíces si nosotros reemplazamos a x por el valor de 30 en las medidas acá sobre todo de la parte interna del cartón que va a determinar el ancho del marco al multiplicar 30 por 2 nos va a salir 60 y entonces nos saldría una medida de centímetros negativa 40 menos 60 nos saldría menos 20 centímetros y acá también nos saldría menos 30 centímetros y como nosotros sabemos las medidas de longitud son medidas entre las positivas entonces aquí vendría a ser la respuesta y en la alternativa C no es necesario como en el caso presentado que se determine se tenga que transformar previamente la forma general para poder sacar las raíces como está en el caso planteado bien entonces muy bien la respuesta más pertinente que evidencia el error es la alternativa B excelente vayamos entonces a un tercer caso sin antes no siempre plantearlo ¿no? el esquema recoger la información plantear la igualdad desarrollarla dar la respuesta hallar las raíces y analizar si estas tienen una solución lógica al planteamiento del problema ¿listo? seguimos con un tercer caso dice ahí el fútbol es el deporte más practicado en el Perú según cierta información recogida que se juega en una cancha o espacio rectangular con medidas bien definidas donde la base de dicho rectángulo es el doble de su altura y su área es de 5.000 metros cuadrados al determinar la medida de su base y altura resulta que ¿cuál será su perímetro? ¿no? esa es la pregunta y aquí está la situación vamos a resolverla y vamos a determinar el perímetro de esa de esa canchita de fútbol como el deporte que más se practica pero es el juego ¿listo? a ver parecida al caso anterior pero ya en esta vez ustedes van a determinar los la información pertinente ¿sí? a ver dejamos unos minutos primero planteamos planteamos sacamos la información y planteamos la ecuación en este caso tenemos ahí la base y la altura cuya condición es que la base es el doble de la altura ahí tenemos la condición y tenemos otro dato en la medida del área determinamos ajá la ecuación y el perímetro ya lo estamos entonces vamos a dar las alternativas ¿cuál sería el área o cuál sería la medida del perímetro? en este caso ¿cuál sería la alternativa correcta? muy bien ya tenemos en el chat las respuestas ¿no? acuérdense que el perímetro es una medida lineal por lo tanto son solamente metros ¿ya? porque estamos sumando longitudes ¿listo? hablamos de metros cuadrados cuando tenemos dos magnitudes ¿ya? muy bien vamos entonces a plantear en este caso la base si queremos este determinar si nos dice que la base de dicho rectángulo es el doble de su altura y su área de cinco mil metros cuadrados el planteamiento sería el siguiente ¿no? vamos a salir de de la representación ajá pero hablamos de metros ¿ya? a ver a ver si puedo un poquito para poder explicarles mejor aquí y vamos a la diapositiva donde estamos para poder plantear la forma acá observemos y vamos a ampliarlo un poquito ¿ya? y vamos a insertar ajá muy bien ¿no? ¿cuál sería el planteamiento de acuerdo a los datos que están? vamos a insertar vamos a insertar un cuadro de texto para poder escribir y plantear porque esto es lo más importante para poder resolver una ecuación lo más importante creo que más del 50% es poder plantear correctamente la igualdad ¿no? entonces en los datos tenemos que la base es en este caso nos dice el doble de su altura entonces si la altura le ponemos x la base es el doble de la altura vendría a ser entonces 2x esa es una primera información que tenemos acá una segunda información es que el área es un rectángulo por lo tanto nuevamente tenemos que el área es base por altura ¿no? y nos dan esa medida nos dan esa medida en este caso como es base por altura son dos dimensiones por esos metros al cuadrado la longitud y la altura son dos dimensiones y cuando nos habla de perímetro nos habla de ver cuánto mide toda la superficie o sea el contorno de la de la cancha entonces ahí solamente estamos midiendo longitud es una sola magnitud es una sola dimensión por eso es que el perímetro sale simplemente ¿no? ¿ya? ahora cuando nosotros planteamos la ecuación tenemos que plantearla de acuerdo a una igualdad donde conocemos datos y desconocemos uno pero para establecer la igualdad es donde se va a plantear de acuerdo a la información que tenemos y la información que tenemos es justamente esa que al multiplicar la base por la altura es decir al sacar el área nos da cinco mil metros cuadrados por lo tanto plantear plantear la ecuación vendría a ser que al multiplicar la altura que es x por la base que es 2x me va a dar igual a su medida del área que es cinco este planteamiento es el que nos da la base para poder ya establecer por qué método vamos a desarrollar la ecuación y como bien dicen los maestros al hacer las operaciones nos da como resultado 2x cuadrado al multiplicar cinco mil al dividir nos sale que x es a ver sí 2x cuadrado a ver perdón se fue vamos a ver ahí está 2x al cuadrado vamos a insertar una ecuación de esta forma x al cuadrado es igual a cinco mil y de ahí como hemos dicho la propiedad fundamental de la igualdad nos dice que a ambos miembros se tiene que realizar la misma operación con los mismos signos con los mismos elementos entonces a ambos lados tenemos que dividir entre dos y quedamos con x cuadrado igual a la mitad de cinco mil y luego cuando sacamos las raíces cuáles eran las raíces que nos resultan la primera raíz sería vamos a ponerle la x la primera raíz nos da como resultado a ver dos mil quinientos dividiendo a ver los que ya han resuelto cuáles serían en este caso las raíces vamos acá sale cincuenta y la otra raíz que nos sale ajá y la otra raíz que nos sale es ¿cuál? menos cincuenta muy bien siempre recuerden que una ecuación segundo grado tiene dos raíces pero ahora vemos la lógica vemos la lógica que da respuesta real al planteamiento si reemplazamos el valor de la altura de estas dos raíces que sí ojo que sí cumple con la igualdad miren esto significa que estos dos valores cincuenta y menos cincuenta ambos valores hacen posible esta igualdad pero de acuerdo a la lógica de planteamiento solo uno de ellos es el la respuesta a este planteamiento como algo lógico que se da en la realidad nuevamente porque la medida de una dimensión siempre es positiva no puede ser negativa por lo tanto entonces si reemplazamos acá el valor de la altura sería cincuenta metros y por lo tanto la base nos dice que es el doble es decir cien metros pero para dar respuesta a la pregunta muchas veces no es lo que nos el valor de la incógnita con nosotros la hallamos siempre hay que leer la respuesta y poder responder en función a ello acá no nos pide el valor de la de la altura no ajá y o o si o tiene razón gracias puede ser cincuenta o menos cincuenta entonces otro saber previo que yo necesito trabajar y tener en cuenta cuando voy a dar respuesta a esta pregunta es cómo es que se halla el perímetro el perímetro es la suma de todos los lados y al sumar cada uno de estos lados y yo ya tengo que la base y la altura son cincuenta y cincuenta por eso es que nuestra respuesta nos da tres cincuenta ¿listo? de esta forma entonces hemos dado respuesta y ahora sí vamos a hacerlo más ágil el poder trabajar otros casos en que ustedes puedan agilizar siempre siendo este tipo de planteamiento y si tienen alguna dificultad lo vamos a desarrollar estamos pasando un nivel básico y vamos a ir aumentando la dificultad ¿bien? vamos nuevamente a la presentación y ahí ya tenemos la respuesta ¿no? en este caso la alternativa B muy bien maestra pasamos a un cuarto y quinto caso a ver ya para este poder este practicar esta parte y seguir los pasos de cómo desarrollar una ecuación de segundo grado a ver si se da que dos números cuya diferencia sea 5 y la suma de sus cuadrados sea 73 ¿cuál es la suma de sus valores absolutos? ¿ya? tenemos dos números cuya diferencia es 5 y cuya suma de sus cuadrados es 73 lo que nos pide hallar es la suma de sus valores absolutos de estos números ¿ya? y como alternativas tenemos esto entonces en función a los datos tenemos que plantear la ecuación a ver vamos analizando en primer lugar puntos si nos dice que son dos números podríamos plantear una ecuación de segundo no grado con dos variables pero de acuerdo al dato podríamos plantearla con una sola variable porque nos dice que la diferencia es 5 entonces un número podría ser la incógnita y el otro número ¿qué vendría a ser? ¿cómo plantearíamos el segundo número? si el primer número es la incógnita el otro número ¿cuál vendría a ser? si nos dice que la diferencia es 5 a ver ahí tenemos un primer dato para poder plantear la la ecuación con una sola variable porque si planteamos dos variables sí tendríamos que tener otros datos más en la información para poder plantear a ver ¿cómo ustedes plantearían en este caso? si el primer número son dos números si el primer número es x y me dice que la diferencia de los dos números es 5 el otro número ¿cómo lo podríamos plantear en función del primero? sería a ver si lo planteamos despejamos ¿no? si uno es a el otro es b lo despejamos en función de b en este caso si uno es x el otro sería x menos 5 o x más 5 ustedes dirán ¿listo? ahora una vez que ya tenemos determinados los dos números cuya diferencia es 5 nos dice la suma de sus cuadrados de cada uno de ellos es 73 allí ya podemos plantear la igualdad la suma de sus cuadrados es 73 allí planteamos la igualdad ¿cuál sería entonces aquí la igualdad? la determinamos y sacamos las operaciones ¿ya? entonces vamos a hacerlo de esta forma ya les di la vamos a plantearla de la siguiente manera vamos nuevamente a trabajar juntos y vamos a ir acá y vamos a hacer una nueva diapositiva y nos dice sean los números vamos a insertar en este caso inicio vamos a insertar un cuadro de texto y aquí vamos a escribir nos dice que la diferencia de los dos números es 5 entonces si el primer número le ponemos x y la diferencia con el segundo número es 5 entonces el segundo podría ser x menos 5 o x más 5 como ustedes prefieren listo ya tenemos este dato el segundo el segundo dato nos dice que la suma de sus cuadrados es 73 entonces en este caso si aplicamos o insertamos una ecuación vamos a insertar una ecuación ya está tenemos entonces de que vamos a tener el cuadrado de x sería x al cuadrado más por decir la suma de sus cuadrados x menos 5 también al cuadrado vamos a hacerle la ecuación también aquí vamos a poner nuevamente la la ecuación para ponerle la este en este caso sería x menos 5 también al cuadrado porque me dice la suma de sus cuadrados es ahí está la igualdad 73 y ahí está el planteamiento ajá muy bien gracias maestro ahí ya tiene la respuesta en el chat muy bien les repito entonces recalco que esta es la parte esencial de resolver una ecuación en segundo grado el poder es traer la información y hacer el planteamiento de la ecuación ya después simplemente es cuestión operativa ¿no? cuestión operativa donde vamos a en este caso desarrollar un binomio al cuadrado ya sabemos por la fórmula acá entra siempre un saber previo donde como muy bien nos dice el docente las raíces tenemos ahí en este caso ¿cuáles son las raíces encontradas en este caso? a ver ¿cuáles son las raíces encontradas en este caso? resolver acá haciendo las operaciones nos sale que el primer número o las raíces raíz 1 me sale 8 y la raíz 2 nos sale menos 3 ¿correcto? muy bien a ver vamos a desarrollarla entonces si no estamos a ver desarrollamos paso a paso ¿ya? al hacer elevar al cuadrado tenemos entonces voy a copiar las palabras ¿no? x al cuadrado más aquí propiedad del binomio al cuadrado el primer número elevado al cuadrado en este caso menos el doble producto es decir 2 por 5 por x me sale 10x más el segundo término al cuadrado o sea 5 al cuadrado me da 25 y esto es igual a 73 despejando todo esto resulta 2 x cuadrado menos 10x y sumando y restando igualando a 0 me sale menos 48 listo acá el método que podemos utilizar es por factorización pero antes también podríamos simplificar ¿sí? porque aplicando la propiedad fundamental de la igualdad de todos los miembros lo puedo simplificar al desarrollar aquí al factorizar o al simplificar nos da x perdón x al cuadrado menos 5x más sería o menos 24 menos 24 sacando mitad todo es igual ¿no? y acá al factorizar aspa simple nos da x x y acá al factorizar podemos factorizar con 8 y con 3 ahora ¿cuál es el signo? recuerden ustedes al hacer aspa simple al multiplicar estos dos miembros me da el primero x por x x cuadrado y al multiplicar estos dos miembros me va a dar el segundo con su signo y dentro de ellos me sale negativo por lo tanto para que me salga acá menos 5x al multiplicar en cruz debe salir también con el signo negativo entonces ¿a quién le doy el signo negativo? es al número mayor ¿por qué? porque al multiplicar aquí en aspa me va a salir menos 8x y al multiplicar aquí en aspa me va a salir 3x al sumar me va a salir menos 5x este entonces el conjunto solución factorizando va a ser x menos 8 igual 0 como primera raíz o x más 3 igual 0 ¿ya? y de acá es que despejamos la raíz ¿no? porque estamos factorizando cada uno de ellos es igual a 0 la multiplicación de los dos es igual a 0 entonces de esta forma sacamos y despejamos cada uno de ellos entonces una de las raíces es 8 y la otra raíz viene a ser x igual menos 3 ¿ya? al momento de factorizar el aspa aquí se multiplica en cruz por eso se dice factorización por aspa simple pero ambos factores están igualados a 0 si gustan uno previo a ello al momento de factorizar vendría a ser de esta forma ¿no? x menos 8 por x más 3 ambos son iguales a t y de ahí se deduce la raíz ¿no? cada una de ellas igualamos a 0 son las dos raíces que cumplen vamos a ver si se cumple la igualdad vamos a ver si se cumple la igualdad para ambos porque estos resultados 8 y menos 3 tengo que reemplazarla en la ecuación para ver si ambos dan el conjunto solución pues si reemplazamos acá vemos que ambos cumplen pero ahora sí tenemos que ver en la realidad el planteamiento del problema lo que nos dice es nuevamente es una cancha de fútbol quiere decir que hablamos de dimensiones de longitud por lo tanto entonces tiene que ser una medida positiva de ahí es que para la respuesta ojo para la respuesta descarto el menos 3 y me quedo con 8 pero sí hay que tener en cuenta que son ambas raíces que cumplen con esa igualdad ¿ya? solo para efectos de respuesta entonces ¿cuál sería la suma de los valores absolutos? en este caso sumamos el valor absoluto de 8 y el valor absoluto de 3 aumenta la respuesta 11 ¿listo? muy bien ahora veamos el quinto caso ahí está la siguiente figura tiene un área de 100 unidades cuadradas tenemos que encontrar el valor de x ¿ya? y ahí están las alternativas acá sí por ejemplo de acuerdo al planteamiento en que está cuando hallemos el conjunto de solución de x de frente vamos a tener la respuesta pero como estamos hablando de una figura con unidades cuadradas de hecho tenemos que ver que sea también una respuesta positiva que de respuesta lógica al planteamiento ¿no? entonces ¿cómo podríamos nosotros encontrar el valor de x de acuerdo a esa figura con los datos que nos da? a ver ¿de qué manera podríamos trabajar? si ustedes observan bien ahí la figura tenemos ahí unas informaciones ¿no? tenemos acá por ejemplo el valor de esta parte que es x y también tenemos el mismo valor acá además tenemos este valor que es 7 y tenemos todo este valor que es 2x más 3 y además como información tenemos que el área es de 100 unidades cuadradas muy bien ya tenemos la respuesta vamos analizando la información y vamos a ver el planteamiento ¿cuál sería entonces acá el planteamiento a seguir? ¿qué es lo que podríamos vamos solamente a hacer el planteamiento y ya ustedes saben por lógica cómo desarrollar el trabajo ¿cuál sería el planteamiento? a ver si nos ya dejan en chat o lo vamos haciendo juntos ¿ya? a ver seguimos acá entonces en el planteamiento el planteamiento nos dice en la figura que es más o menos como una L ¿cómo lo podríamos plantear? lo podríamos plantear como la suma de dos rectángulos ¿no? en este caso tenemos un rectángulo de manera horizontal y otro de manera vertical para ello entonces tenemos que un lado es este la suma del área de rectángulo horizontal cuya base es 7 y cuya altura es x al sacar el área nosotros sabemos por lógica que es base por altura de ese primer rectángulo horizontal cuya altura es x y cuya base es 7 entonces su área sería 7x y le voy a sumar el área del rectángulo vertical ajá gracias muy bien y el área del rectángulo vertical su base es x y su altura es 2x más 3 ¿no? entonces también por ser área yo pongo x por 2x más 3 y todo y todo ello de acuerdo a la información es igual a 100 muy bien efectuamos las operaciones y ya ustedes han identificado las raíces ¿no? las raíces en este caso tendrían a ser las raíces son en este caso 5i menos 5 y nuevamente por ser este por ser medidas de una superficie son medidas positivas ¿no? o sea estos dos números el 5 y menos 5 al reemplazar acá en la ecuación nos va a dar 100 en ambos casos o sea ambos son las soluciones a esta ecuación ambos números pero para dar respuesta tenemos que optar por la parte positiva por tratarse de una medida de longitud ¿listo? muy bien entonces ¿qué es lo que nos pide hallar el valor? en este caso por ser una medida de longitud sería el valor positivo muy bien maestros la respuesta es A avanzamos entonces ya a otro tipo de caso a ver acá una docente o un docente presentó a sus estudiantes el siguiente problema ¿cuál es el conjunto solución de la ecuación x más 3 todo al cuadrado igual 144 sabiendo que x pertenece a los racionales? un estudiante respondió que si extrae la raíz cuadrada a ambos miembros obtiene la ecuación x más 3 igual 12 y por tanto el conjunto solución es igual a 9 ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para generar el conflicto cognitivo en el estudiante? tenemos ahí tres alternativas vamos a elegir cuál es la más pertinente para generar el conflicto común la A nos dice si reemplazas en la ecuación la variable x por menos 15 ¿se verifica la igualdad? menos 15 también será parte del conjunto de solución 9 será el único valor que cumple la igualdad vamos a ver si esa es la más pertinente la parte B si revisas tu procedimiento ¿cómo obtuviste la ecuación x más 3 igual 12? ¿podrías explicar cómo obtuviste el 9 en el conjunto solución? ¿será correcto el resultado que has encontrado? vamos a analizar si esta alternativa B genera un conjunto cognitivo en el estudiante y es la más pertinente o la alternativa C si comparas una ecuación lineal y una ecuación cuadrática ¿qué características tienen en común? ¿cuál es el grado en cada ecuación? ¿qué se entiende por ecuación lineal y por ecuación cuadrática? ¿bien? vamos analizando estas tres alternativas y vamos a ver cuál de ellas es la más pertinente para generar en el estudiante ese conflicto cognitivo que le ayude a reflexionar sobre la respuesta que ha dado ¿qué significa plantearle una pregunta plantearle una situación que genere conflicto cognitivo? ¿no? vamos a analizar las alternativas si empezamos por la última ¿qué estamos planteando ahí? ¿qué generamos ahí? cuando hacemos esa pregunta ¿a qué estamos haciendo que el estudiante haga memoria o traiga a su mente la información? ¿qué información estamos haciendo que el estudiante maneje? cuando le decimos si comparas una ecuación lineal y una cuadrática ¿qué características tienen en común? ¿qué estamos haciendo razonar o pensar al estudiante cuando planteamos esa pregunta? estamos solamente planteando que él recuerde la definición de una ecuación cuadrática características en común que tenga es decir simplemente va a traer a colación información que ya tiene previo cuando le pedimos que nos diga cuál es el grado en cada ecuación también es algo memorístico ¿no? que lo tiene previamente habrá ahí conflicto cognitivo ¿no? y cuando le preguntamos qué se entiende por ecuación lineal y por ecuación cuadrática lo que estamos haciendo nuevamente es que él recuerde una información literal o una definición que maneja pero eso llevará a un conflicto cognitivo ¿no? como dice acá la maestra pareciera que fuera una retroalimentación elemental o sea no tanto yo diría retroalimentación porque está haciéndole preguntas sino porque a lo que está haciendo que el estudiante se genere en él es que recuerde una información explícita y lo que nosotros queremos es que se genere un conflicto cognitivo es decir un choque entre lo que conoce y se vea en la necesidad de averiguar algo que no conoce ¿no? eso es lo que nosotros llamamos conflicto cognitivo muy bien en la alternativa B nos dice si revisas tu procedimiento ¿cómo obtuviste la ecuación X más 3 igual 12? ¿qué estamos haciendo ahí? el estudiante te va a repetir lo que ha dicho ¿no? porque simplemente te están preguntando ¿cómo lo obtuviste? y acá lo dice el estudiante dice extraigo la raíz cuadrada a ambos miembros entonces esta pregunta ¿genera un conflicto cognitivo? no porque simplemente le estoy diciendo que me repita lo que ya he expresado acá como operación ¿podrías explicar cómo tuviste 9? simplemente ¿qué va a hacer el estudiante? ¿genera eso un conflicto cognitivo? no porque simplemente va a decir que a ambos miembros de igualdad le restó 3 y por eso sacó el valor 9 y por último ¿será correcto el resultado que has encontrado? ¿esto generará conflicto cognitivo? tampoco ¿no? porque él va a decir sí o no dependiendo de cómo razone y en este caso va a decir que sí entonces ¿cuál es la que genera el conflicto cognitivo? muy bien maestros como ya muchos de ustedes él y Siluza nos han dicho es la A ¿por qué? porque en este caso cuando le proponemos que reemplace la variable por un valor por ejemplo el menos 15 ¿qué es lo que vamos a generar en él? que al operar dentro ya de la ecuación se va a dar cuenta que también se cumple la igualdad pero además también podríamos decirle que acá hay un dato importante que nos ha tomado en cuenta que nos dice que X pertenece a los racionales ¿no? entonces podríamos decirle un número racional también es menos 15 además en esta otra pregunta menos 15 también será parte del conjunto solución y al momento que él desarrolle esto se va a dar cuenta que sí porque también cumple con igualdad ¿no? 9 será el único valor que cumple la igualdad al momento de desarrollar esto se va a dar cuenta que no y eso sí genera el conflicto cognitivo porque en este caso él va a decir entonces la forma en que yo he desarrollado la solución no es la adecuada y eso le va a llevar a buscar una información ¿cuál es la información que acá el estudiante no maneja? es que cuando tenemos una potencia para hacer una operación que siga estableciendo la igualdad en la ecuación se tiene que hacer la operación inversa a la potencia en este caso es sacar ambos lados la raíz cuadrada pero no solamente eso sino que primero hay que hacer el desarrollo del binomio al cuadrado ¿no? Entonces muy bien maestros en este caso la alternativa que genera el conflicto cognitivo es la alternativa A muy bien pasamos entonces a otro caso recuerden que aquí lo que nosotros necesitamos es siempre ir analizando caso por caso estas full casuísticas para poder ir afianzándonos en esta parte del conocimiento de ecuaciones cuadradas ¿no? tenemos este caso una docente tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado reservan ecuaciones que involucran reservan problemas que involucran ecuaciones cuadradas y les presento el siguiente problema en un condominio se forma se formó una comisión con un representante por cada familia para arreglar el jardín que compara sus integrantes calcularon que gastarían 60 soles en comprar plantas por lo cual decidieron asumir equitativamente ese gasto sin embargo debido a que uno de sus integrantes declinó para pagar lo que correspondía cada uno de los restantes acordó aportar 3 soles más para alcanzar dicho mundo la pregunta es ¿cuántos integrantes conforman la comisión? ¿ya? ese es el problema y resulta que 3 estudiantes del aula plantearon sus respectivas soluciones y los 3 coincidieron en que la incógnita x le habían asignado a la cantidad de integrantes de comisión porque es lo que nos pide la pregunta están colocándole el valor de la variable al número integrante de la comisión ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite resolver el problema planteado? esto es lo que vamos a averiguar ¿ya? aquí el centro para analizar este caso es que ver cuál de las alternativas representa el planteamiento de esa situación problemática ¿ya? estos son lo que han planteado los 3 estudiantes ¿cuál de ellos es el correcto? en todo caso ¿no? a ver vamos analizando la información nos dice que x es la cantidad de integrantes de la comisión ahora van a gastar nos dice 60 soles en planas si x es el número de integrantes vamos a suponer que los integrantes de esa comisión sean 4 entonces si este dato que nos dice para comprar para gastar estos 60 soles sin comprar plantas van a subir asumir equitativamente ese gasto ¿cuánto va a pagar cada uno de los 4? ¿qué operación hacemos? vamos planteándolo por ahí ¿no? para ver cómo vamos representando lo que va a aportar cada uno de los integrantes de la comisión y como me dice equitativamente significa que cada uno va a aportar lo mismo entonces ¿cómo yo podría plantear en función de la incógnita cuánto va a aportar cada uno de los miembros de la comisión? si se va a gastar en total 60 y los miembros de la comisión son x ¿cuánto va a aportar cada uno de ellos? ¿cómo plantearíamos ese dato? ese es el primer punto segundo punto uno de sus integrantes declinó en pagar o sea si yo primero al inicio planteé que había x integrantes y uno declina entonces ahora tendremos x menos 1 integrantes ¿sí? pero al suceder esto que uno ya no está dentro de la comisión ya no va a pagar entonces los que quedaron acordaron aportar 3 soles más para alcanzar dicho mundo ¿no? y la pregunta es ¿cuántos son los integrantes de esa comisión? entonces según estos datos y según lo que ya vamos analizando ¿cuál de las alternativas representa la ecuación planteada en este texto? a ver vamos identificando ¿cómo plantearíamos lo que aporta cada integrante al inicio? ¿cómo se plantearía lo que aporta cada integrante al inicio? si el valor del gasto total es 60 y los miembros de la comisión son x al inicio ¿cuánto aporta cada uno? muy bien Susana 60 sobre x excelente eso es lo que va a aportar cada uno ¿no? ahora ¿en dónde encuentro la información para plantear la igualdad? aquí la información para plantear la igualdad está en lo que van a aportar cada uno de ellos en esta situación planteada declina uno y al declinar uno los restantes tienen que pagar 3 soles entonces ¿cómo establezco la igualdad? ¿no? ¿cómo es que se establezca la igualdad? entonces va a ser una igualdad entre lo que va a aportar cada uno de ellos ¿ya? ¿cuál de las alternativas creen ustedes que es la que representa de manera correcta esta situación? a ver vamos a analizar de hecho ¿cuál descartaríamos primero? ¿no? ya está visto ahí si nosotros estamos asumiendo que el valor que asume cada uno de los integrantes es 60 sobre X descartamos la alternativa B de hecho listo muy bien ya nos dan la respuesta es la alternativa A preguntaría ¿por qué no es la alternativa C? ¿por qué no sería la alternativa C? ¿dónde está la igualdad? miren acá en la alternativa C está igualando al costo total o sea a lo que pagan en total y acá ¿qué está sumando? miren lo que está sumando en la C es lo que paga cada uno inicialmente más lo que paga el resto después de la situación planteada o sea está sumando ambas situaciones y eso lo suma 60 ahí no hay una igualdad la igualdad está entre lo que asume cada uno de ellos ¿cómo yo establezco la igualdad? miren acá en la alternativa A 60 sobre X es lo que pagaría inicialmente cada uno si la cantidad fuera X pero resulta que se va a uno y eso es lo que se plantea acá 60X menos 1 para que se establezca la igualdad para que persista la igualdad para que nos dice que cada uno de los restantes tiene que pagar 3 soles entonces esos 3 soles va a pagar de más para poder gastar en total los 60 por eso es que la igualdad se plantea acá 60 sobre X más 3 va a ser igual a 60X menos acá está igualando el costo asumir de manera individual esa es entonces la respuesta correcta hallaran el valor de X ahora sí podríamos hallar el valor de X cuál es el valor de X cuánto va a pagar cada uno encontraron una vez que desarrollamos ya hemos encontrado la alternativa A ya hemos hallado la respuesta y podemos hallar el valor de X muy bien excelente hallamos el valor del incognito y muy bien entonces la alternativa A es la que nos da respuesta al planteamiento seguimos excelente maestra otro caso una docente preguntó a los estudiantes cómo obtener las raíces de una ecuación cuadrática ahora vamos a ver cómo obtener raíces uno de los estudiantes respondió hay varias formas una de ellas consiste en representar gráficamente la función cuadrática asociada a la ecuación y para obtener las raíces siempre hay que apelar a los puntos de intersección de la gráfica de la parábola y el eje X dado que las abscisas de esos puntos correspondería a las raíces de la ecuación cuadrática cuál de las siguientes preguntas promueve la generación de conflicto cognitivo del estudiante vemos ahí en función a la situación que estamos observando ahí cuál de las tres alternativas generaría un conflicto cognitivo del estudiante dado que él ha dado esta respuesta que hay varias formas hay varias formas y una de ellas es representarla gráficamente la función y sacar las raíces identificando los puntos de intersección de la gráfica de la parábola con el eje X dado que las abscisas de esos puntos corresponderían a las raíces de la ecuación cuadrática entonces en función a la respuesta que daba el estudiante cuál de las alternativas es la más adecuada la más pertinente para generar el conflicto cognitivo en el estudiante a ver analizamos la alternativa dice ¿cómo explicaría la obtención de las raíces de una ecuación cuadrática asociada a la función X cuadrado más 2 cómo explicaría la obtención si fuera la función menos X cuadrado más 4 y cómo explicaría la obtención de las raíces si la función fuera X cuadrado más 4X más 3 a ver en ese caso ¿cuál creen de las tres alternativas es la más pertinente para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes en función de la situación planetaria vamos a ver los opciones los leo nos dice la letra B a ver ¿qué más? también por acá la respuesta la letra C a ver ojo con la la respuesta que da el estudiante hay varias formas una de ellas consiste en representar gráficamente la función cuadrática asociada a la ecuación y para obtener las raíces siempre hay que apelar a los puntos de intercesión de la gráfica de la parada de la iglesia dado que las abscisas de esos puntos corresponderían a las raíces de la ecuación cuadrática esa es la respuesta del estudiante ¿cómo generar ahí el conflicto cognitivo frente a esta afirmación que presenta el estudiante miren lo que dice el final dado que las abscisas de esos puntos de intersección corresponderían a las raíces de la ecuación cuadrática o sea el estudiante está afirmando que la parábola para poder sacar las raíces tengo que yo observar los puntos de intersección y de esos puntos de intersección sacar las abscisas y esos van a ser las raíces de la ecuación eso es lo que está dando como respuesta el estudiante ¿serán solo eso? ¿qué pasa si se da una situación donde la parábola tenga otra representación? cuando ubica los puntos solo tendría la atención de las raíces si nosotros desarrollamos cada una de esas funciones veámoslo por ahí ¿qué pasa si desarrollamos cada una de esas funciones? ¿dónde se genera más el conflicto con un tipo? en la primera en la segunda en la tercera si las desarrollamos y donde él pueda observar cómo se obtienen las raíces de esa de esa parábola a ver pregunto si desarrollan la última ecuación igualamos a 0 x cuadrado más 4x más 3 igual 0 ¿cuál sería el conjunto solución? así las raíces si sacan las raíces de cada una de esas funciones ¿cuáles serían? y sacamos las raíces cada una de ellas a ver a ver en la tercera x cuadrado más 4x más 3x ¿cuáles serían sus raíces? 1 y 3 ¿sí? positivos negativos a ver así es menos 1 y menos 3 así es negativos exacto acuérdense que es igual a 0 entonces al despejar la raíz sale negativas eso indica que hacia qué lado del cuadrante va a estar dibujada la parábola las raíces también nos indican eso nos salen dos raíces negativas si desarrollamos la función b menos x cuadrado igual menos x cuadrado más 4 y lo igualamos a 0 ¿cuáles serían las raíces ahí? muy bien 2 y menos 2 y en la primera x cuadrado más 2 igualamos a 0 ¿qué pasa ahí? ¿cómo tendríamos la raíz? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó así es exacto no está dentro del conjunto solución de los números reales pregunta ahora sí ¿cuál de las tres le generaría un conflicto cognitivo al estudiante? ajá ¿se dan cuenta? entonces así es la alternativa ¿por qué? porque se va a dar cuenta entonces que no siempre se va a poder hallar las raíces de una ecuación cuadrática solamente con el hecho de averiguar las abscisas en la gráfica que se está planteando ¿no? porque él dice hay varias formas una de ellas consiste en representar gráficamente la función ¿no? y de ellas observamos los puntos de intersección y las abscisas son las que nos dan las raíces pero ¿qué pasa cuando trabajamos con una función en este caso cuadrática cuya conjunto solución no está dentro de los números reales entonces el que causa conflicto cognitivo es la alternativa A así es maestro ¿no? muy bien muchísimas gracias por estar presente hemos hecho un análisis de varios casos apuntando a ir razonando sobre toda esta parte de las ecuaciones cuadráticas queda mucho todavía por desarrollar en cuanto a lo que es también las gráficas las funciones las ecuaciones cuadráticas con dos variables y el sistema de ecuaciones que será más adelante muchísimas gracias por su atención por su participación muy buenas noches hola colega si estás decidido avanzar en tu examen de ascenso te invitamos a ser parte de educa o centro donde te ofrecemos una experiencia única y completa para tu preparación clases en vivo por zoom con nuestra innovadora metodología neuroinvesting casuísticas completas para resolver en profundidad acceso las 24 horas a nuestra plataforma virtual con grabaciones y materiales descargables para estudiar a tu ritmo cobertura total del temario oficial del minero garantizando que dominas todos los contenidos asesoría por especialistas del minero enfocados en la competencia clave además por haber participado en nuestro ciclo gratuito te brindamos los siguientes precios y promociones un módulo recibe 24 clases de preparación en pulcas suísticas que equivale a 129 soles con 90 dos módulos recibes 33 clases de preparación en pulcas suística que tiene un valor de 179 soles con 90 y el tercer módulo puedes recibir 48 clases de preparación en pulcas suística más dos simulacros en vivo al precio de 249 soles con 90 recuerda que puedes iniciar tus clases de ascenso de nivel con tan solo 5 soles para más detalles contáctanos a los números que ves en pantalla nuestros asesores de ventas están listos para ofrecerte una atención personalizada y resolver todas tus consultas no dejes pasar esta oportunidad de maximizar tu preparación educa docente pensando en ti no dejes pasar hasta el final dejes pasar